niños papá y mamá os tienen que decir una cosa muy importante papá y mamá se quieren mucho y a vosotros también y lo más importante es que vosotros estéis bien no queremos que estéis tristes porque tres tristes tigres comen trigo en un trigo si hay alguien que es celíaco mal vamos pedimos disculpas a los celíacos y a los tigres ya los tigres también vamos a ser claros ya sois grandecitos papá y mamá se van a separar si os preguntáis si sois los culpables la respuesta es sí por no hacer los deberes cuando toca por no traer ningún sueldo a casa por picar a la puerta todas las noches cuando sabéis perfectamente que estamos follando por el culo bueno va basta de gilipolleces hay una cosa cierta en esta historia el bleda de vulvarde ha llegado a su fin antes de nada tenéis que ver el vídeo hasta el final porque hay mucha información es bastante importante siempre y cuando os interese de verdad si os supla los cojones puedes traer el ordenador y seguir viendo porno sabes hijo de puta hace mucho tiempo que pensamos en esto no se va a acabar solo en este vídeo van a ver muchas más cosas antes de que la actividad como tal del bleda de vulvarde acabe de forma definitiva y que tampoco vamos a hacer un drama por eso mismo porque es que hace meses y meses que esta decisión ya la teníamos prácticamente tomada pero que no va a ser un drama para nosotros precisamente porque es que no nos viene de nuevas ni mucho menos ha sido algo progresivo y natural tienes pareja tienes trabajo y te vienen proyectos que la vida te trae y que son muy bonitos te quitan no te dan mucho tiempo y trabajo hay un momento que dices aquí aquí le quiero dedicar más tiempo que es lo que genera más beneficio ya sea económico ya sea personal de una forma natural sin que haya habido ningún tipo de conflicto ni de problema de nosotros hemos decidido que bueno estábamos perdiendo fuelle estamos perdiendo un poco de ilusión estamos dando prioridad a otras cosas la vida te hace que quieras plantearte otro reto cambiar algunas cosas no por nada malo simplemente por cosas de la vida por el río el río de la vida río que se va a bifurcando se va furcando se vuelve a juntar se encuentra una fábrica y le hacen un vertido de mierda también te puedes encontrar una nutria bonita y una pareja follando y te los miras sí sí y luego la nutria se puede morir tampoco pasa nada o sea la vida es así quizá en el canal tal y como lo veías hasta ahora ya se ha acabado pero tenemos otras cosas en otros proyectos en común y que son muy ambiciosos y muy bestias supongo que ya muchos de vosotros lo sabéis el proyecto secreto de ilu tv leda vulvarde poplux y el puto david este es uno de los proyectos por no decir el proyecto de nuestra vida llevamos hace más de un año diciendo que estéis atentos a una fecha porque por fin lo vamos a desvelar y esa fecha es el 15 de octubre a las 7 de la tarde en el canal de ilu tv desde aquí os pedimos a todos que si queréis apoyarnos en este nuevo proyecto os marquéis en la agenda esta fecha vayáis al stream porque vais a flipar es súper ambicioso es la bueno la hostia la hostia deciros que aunque esto acabe hay una parte de nosotros que va a seguir en redes sociales que soy yo y sin ir más lejos os tengo que decir que esto es una puta locura participo en la pokemon twitch cup con ibai y yo juan felipez barbe el chocas fola o sea es una maldita locura que yo esté ahí metido y esto va a empezar el día 8 hasta el día 18 vamos a estrenar como este nuevo barco esta nueva aventura por todo lo alto soy el streamer más pequeño y me haría mucha ilusión que la gente que ha estado aquí detrás es ahí porque va a ser yo que sé esto va a ser una locura para mí sin ir más lejos este vídeo se está colgando un domingo y este mismo domingo estoy haciendo un 12 horas haciendo un random bloque para practicar esto en twitch tenéis mi twitter tenéis mi instagram y tenéis mi canal de twitch me haríais muy feliz si subieseis a este nuevo barco muchas gracias y perdón pero es que es lo que va a quedar de los dos va a quedar esto va a quedar esto y la traca final que se viene de aquí a diciembre cuando os decíamos que no iba a acabar la actividad nos referíamos a que aún quedan cosas esto no es el clavo en el ataúd el ataúd de uno está abierto como la del de la reina de inglaterra y se va paseando el ataúd y va paseando nos quedan los últimos eventos del bleda y vulvarde si en algún momento queríais vernos en directo o queréis despedirnos en directo en show en escenario este va a ser último año estos eventos son la japan weekend de barcelona el 29 y 30 de octubre de 2022 y la japan weekend salón del manga de valencia el 26 y 27 de noviembre a la espera de un evento muy muy tocho que sería en diciembre que creo que ya sabes cuál es no está confirmado pero nuestra idea es tener un evento más final donde ese sí que sería el ultra final nos hubiese gustado ir también juntos a madrid pero no pudo no pudo ser aún así aparte de todo esto tenemos preparada la mega traca final que es una sorpresa que os diremos más adelante se va a acabar por todo lo alto si me permites la expresión estad atentos a este canal de youtube porque por aquí diremos todo diremos lo del proyecto secreto diremos lo del último evento y diremos lo de la traca final y que también en youtube en el bleda de youtube que es un canal muy pequeñito para mí esto es como comenzar de nuevo tengo preparado un vídeo muy bestia para la semana que viene o así así que si podéis seguirme por ahí yo lo agradezco un montón y bueno ya habrá momentos para esto pero lo que hemos vivido en el canal y todos estos ocho años los vídeos que hemos hecho tiempo que le hemos dedicado los amigos que hemos hecho el canal nos ha dado todo en fin que ya habrá tiempo para ponernos sentimentales que esto aún no ha acabado nos vamos a seguir viendo lo que pasa es que bueno de otra manera de otra manera os queremos mucho muchas gracias muchas gracias van a haber más cosas esto no es una despedida van a haber más cosas tranquilos en la traca final si que vais a flipar lo que vamos a preparar va a ser muy bestia de verdad os queremos mucho y nada venid a twitch que estoy ahí venga vamos a preparar el puto pokémon que hay que reventar a iva y gracias de verdad